Queridos amigos, queremos felicitaros por estas fiestas. Desear que el Señor os acompañe en todo momento y como el árbol que tenemos detrás, os ilumine en cada paso del camino. Porque Él nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que un fuerte abrazo y que el Señor os bendiga. Que tengáis una entrada de año maravillosa en la presencia del Señor. ¡Os amamos!